¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Entra un día en que les quitan al esposo y entonces se ayunarán. Y les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo pues dice el añejo es mejor. Palabra del Señor. Entre las buenas costumbres que más me sorprenden de las comunidades de la diócesis de San Cristóbal es su disposición para el ayuno además de la eficacia que con frecuencia en él encuentra. Y hay alguna dificultad grave si no han podido llegar a un acuerdo después de grandes diálogos entonces recurren a la oración y al ayuno. No como algo mágico sino como un disponer el corazón para la solución que haga surgir al Señor y con frecuencia se presentan soluciones por donde menos lo esperaban. Han hecho del ayuno una táctica de conversión y de disposición para nuevas oportunidades. Encontramos en el pasaje de hoy un reclamo a Jesús porque sus discípulos no ayunan y no hacen oración como si lo hacen los discípulos de Juan y de los fariseos. La respuesta de Jesús nos lleva a profundizar en este acto piadoso. Lo más importante es sentir la presencia de Dios en medio de nosotros. Si el ayuno nos lleva a esto entonces tendrá sentido. Si a pesar del ayuno nosotros seguimos practicando nuestras maldades entonces estaremos poniendo remiendos y parches a lo que no tiene solución. El ayuno y la oración entendidos como medios de ponerse en presencia de Dios tienen un gran valor espiritual pero si solamente responden a ritos y costumbres pierden todo su sentido. Cuando los ritos y las costumbres tratan de suplir el contenido de una relación especial con Dios que nos compromete a una vida de comunidad no pueden tener valor. A nosotros nos sucede con frecuencia que solamente nos quedamos en los signos exteriores y olvidamos lo que significa. Asistimos a misa pero no dejamos que toque nuestro corazón la palabra del Señor. Vivimos los sacramentos como actos sociales. Practicamos algunas costumbres religiosas pero sin comprometernos con el Señor Jesús. Hacer de la oración y el ayuno un camino de diálogo y de encuentro con Dios tendrá mucho sentido. Nos ayudan a disponer el corazón y a colocarnos en manos del Señor. No pongamos remiendos. Miremos cómo está nuestro corazón y cómo responde al amor de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.